Ahora nos encontramos con los integrantes y la directiva de la asociación folclórica Expresarte. Por favor invita a todos los vecinos de Ventanilla para que puedan venir a conocer la agrupación. Bueno, les hago la invitación a todos los ventanillenses de aquí de la zona a que formen parte de esta gran familia. Estamos ubicados aquí en el asentamiento humano los licenciados al frente del instituto Amauta. Los ensayos son los lunes, miércoles y viernes desde las 7 y 30 hasta las 9 y 30. Serán bienvenidos aquí en esta linda grupo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epresarte! ¡Vamos! Ahora ya saben, amigos de Ventanilla están totalmente invitados a formar parte de esta hermosa familia que es Expresarte. Y por otro lado nos fuimos al distrito de Los Olivos a conocer un poco más de nuestros amigos de Hatton Rinchari. Así que, ¡veamos! Hola chicos, el día de hoy nos encontramos por Los Olivos porque hemos venido a ver a unos amigos. Así que si quieres saber un poco más, ¡síganme! Y ya nos encontramos aquí con nuestros amigos de Hatton Rinchari por más información porque queremos conocerlos. Así que, ¡vamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Nos encontramos aquí con el director artístico, Brian. Así que cuéntanos un poquito, ¿cómo es que se inició todo esto? Bueno, la agrupación inició hace más de 5 años en un barrio que se llama Virgen de la puerta. Unos amigos nos juntamos, muy jóvenes, y quisimos comentar lo que es el folclor y nos pusimos las pilas y me hicieron todo. Chévere, bacán. ¿Cuáles son los objetivos que tienen como equipo? Nosotros, nuestro objetivo es difundir más que todo lo que es el folclor en los olivos y hacer notar nuestro talento. ¿Todos sus logros nos puedes contar un poquito? Porque como familia han tenido un montón de logros todos estos cinco años, ¿verdad? Claro, justo hace poco nos fuimos a Chiclayo, allí. Logramos el primer puesto y también hemos ganado en Chinchay. Y un par de concursos de acá de Lima, que en Ancón, en el concurso Sentimiento Peruano, y San Juan de Lurigancho también. ¿Algún llamado que quisieras hacer para que la gente de los olivos pueda venir a visitarnos? Claro, al quien desee puede venir aquí a los olivos, al colegio Alfero Rebasa Costa, que queda en Parero Trébol, los lunes, miércoles y viernes, de siete y media a nueve y media, y también vamos a hacer nuestro aniversario el 4 de marzo de la agrupación de Liga Fato Rebasa. Así que están invitados. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo... Yoan Villanueva Toribio. ¿Cuánto tiempo ya tienes aquí en esta agrupación? Este... tres meses, creo. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo llegaste a esta agrupación? A mi amigo me dijo, oye, ¿quieres bailar? Y yo dije, sí. Entonces me llamó y me dijo, vamos, está por la bombonera. Y yo dije, ya, y me llamó y entonces vine y empezamos a bailar. ¿Qué es lo que más te gusta de estar acá, de pertenecer a esta familia? Ah, es que la gente es bien unida y... Y cuando se ponen una meta, siempre hacen lo que sea para cumplirla. Ok, muchas gracias. Hola, hola. ¿Cómo están, chicas? Minuto de su tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Carolina. ¿Cuánto tiempo ya tienes en esta agrupación? Unos tres meses. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te hizo estar acá? La unión que tiene el grupo y creo que le pone mucho empeño a las bandas. Y es muy bonito, la verdad. ¿Cómo te enteraste de que había una familia así? Bueno, a través de un profesor que me enseñó a mi salón. Entonces nos convocó de nuestra forma y vinimos y ya, pues nos gustó, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, chicos, esta ha sido la corta entrevista que tenemos acá con esta agrupación. Y pues muchísimas gracias por habernos recibido y por brindernos un poquito de tu tiempo. No, nada, gracias a usted por la visita de Danza a la Raza y éxitos en su trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Danza a la Raza. Y los esperamos en el próximo programa. ¡Gracias! Es una pena que el grupo nos haya ganado. Pero no se olviden que el próximo programa tenemos una cita con nosotros. Así que sigas organizando nuestro programa. ¡Adiós! En la plaza no vi bailar, una danza espectacular. Hechizaba la multitud, con su gracia y habilidad. ¡Mídate! Fue bailarín. ¡Míjate! ¡Tiene los pies! ¡Escalpá! ¡Tiene el guitar! ¡En tu mar! ¡Parece estar!